Yo solamente quiero acercarme a ti, sin tu sonrisa pierdo mis ganas de vivir No sabes lo que puedo llegar a sentir, despertarme a tu lado es lo mejor, sí Yo solamente quiero acercarme a ti, sin tu sonrisa pierdo mis ganas de vivir No sabes lo que puedo llegar a sentir, despertarme a tu lado es lo mejor, sí Es una sensación única en mi ser, tras mis fracasos tu calma es mi ser No puedo resistir porque eres mi princesa, de llama roja que baila feliz tan intensa La vida se escapa del tiempo, entiendo que yo sea de agua y me ahoga en el momento De coger tu mano, acariciarte el rostro, me evapore, me aleje y haga un día lluvioso Es mi maldición, no ser digno de tu corazón, te pido perdón por ser de agua toda mi razón Solo quiero desaparecer de aquí, dejarte vivir para que seas feliz Vuela como una perdiz, un fénix, haz a tus alas y ves para allí A tu destino tan insólito, a mí déjame, yo estaré bien si tú lo estás, yo te esperaré Solo somos dos elementos, pero no predestinados, aunque yo mi camino lo escribo con mis propias manos No te alejes de mí, por favor, solo vuélveme a sentir Estoy lejos y mi sed no lo aguanta, quiero juntarme a ti aunque seamos fuego y agua Yo quiero estar contigo siempre aquí, este cuento no tendrá ningún fin No, no, no lo tendrá, nuestro amor siempre arderá Y no, no Yo solo quiero estar junto a ti, pero tú te alejas siempre y no lo entendí Y no, no No quieres saber nada de mí, por eso caí y en este punto yo me rendí Solo somos fuego y agua, pero eso nadie no lo salva Que aunque seamos distintos, siempre podremos estar juntos Yo te enfrío, tú me calientas, yo te relajo, tú me evaporas Juntos podremos llegar a ser vapor y volar a las nubes sin decir ningún adiós Fuego y agua La historia de un amor de dos elementos no predestinados Oferta 2014